Esta jornada que tenemos para hoy sobre la formación profesional de los conductores. Para poder debatir las barreras del acceso a la profesión. A los asistentes, intervinientes y a los más de mil inscritos que teníamos y que a través de los distintos canales conviven. Existe una carencia clara de conductores. Debatir cómo la formación profesional puede contribuir a esa atracción de talento al transporte. Facilitar la entrada al sector de esos nuevos profesionales que esperemos se sientan atraídos con esta formación. Cómo potenciar una red capilar de centros educativos que las imparta y cómo atraer este alumnado. Si miramos a nuestro alrededor, todo lo que está a nuestro alrededor en algún momento ha pasado por un camión, en el caso del transporte por mercancía. Las oportunidades que esa formación brinda en el mercado laboral. Si queremos una buena formación, tenemos que tener buenos formadores. Es más sencillo y más remunerativo. Evidentemente es un factor básico para hacer atracivo este puesto. Cómo pueden armonizarse las relaciones entre centros de formación, alumnos. Cómo pueden las empresas ayudar a atraer ese talento a través de la formación profesional. Quiero hablar de conocimientos técnicos, de competencias profesionales e incluso de habilidades personales. Hace falta muchas cosas, muchas competencias para ser un gran profesional en el mundo de la conducción. Al final un conductor es un conductor y de esa FP tiene que salir sabiendo conducir y conducir con cierta destreza. La formación continua es imprescindible, por supuestísimo, y donde mejor se puede conseguir que una empresa que tenga carácter internacional, expansión y programas formativos y de incorporación de conocimiento. ¿Qué formaciones se permiten convalidar por parte de las administraciones finibles? Es la modalidad formativa que facilita más este tipo de aprendizaje de los que estamos hablando, como puede ser lo relacionado con el programa de transporte. Es el objetivo y la formación, pero la formación es para trabajar bien. Tiene que haber formación y empleo, no puede haber formación si no hay empleo. La inversión en tiempo y la inversión en dinero es diferente. Es mucho más caro hacer un certificado de profesionalidad que hacer una formación clásica, por así decirlo. Esos elegidos para mover el mundo. ¡Gracias!